La convocatoria tiene que ver con la inauguración de una muestra, una muestra que ustedes vieron en el hall en la entrada, una muestra fotográfica acompañada de una performance y de un video que responde a un proyecto muy ambicioso que tenemos con varias universidades, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Málaga, la Benemérita Universidad de Puebla, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, la de San Juan en Argentina, la de San Pablo en Brasil y la Universidad de la República. Es un proyecto que comenzó en el año 22 con la financiación del Instituto Panamericano de Historia y Geografía de Naciones Unidas y que tiene por cometido mostrar y hacer visible sobre todo la situación de una habilidad que están teniendo sobre todo los grupos latinoamericanos y en la segunda etapa, que es la que viene el año que viene, es la situación de una habilidad que tienen las mujeres migrantes latinoamericanas en España. Esto ha llevado a un trabajo profundo, ustedes ven que tratamos de comunicar a través de imágenes que remuevan y que hagan pensar un poco a quien ve esas imágenes, las situaciones que están viviendo muchos pueblos latinoamericanos. La muestra cubre varios países, Galisteo es el fotógrafo, un fotógrafo español que hizo una recorrida y sacó las fotos y la muestra que se llama Vítimas o Vitimarios apunta sobre todo a reflexiones y miradas y propuestas para la exclusión y la vulnerabilidad en Latinoamérica y en la situación de inmigración de latinoamericanos en España. Son varios colectivos que abordan la temática desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la comunicación, de la antropología, que es lo que yo hago, desde el punto de vista de la historia y sobre todo de derechos humanos. Y la idea es generar reflexiones, remover un poquito, que no es solamente pasar y mirarlas, sino detenerse y prestar atención a lo que las imágenes nos están transmitiendo y lo que las imágenes nos hacen sentir sobre la situación de pueblos latinoamericanos. Van a ver que la muestra implica imágenes de Guatemala, de Honduras, del Salvador, de Cuba, de Perú, de Bolivia, de Paraguay y de Brasil. Y esto obedece a un proyecto que en el fondo son recursos de la Comunidad Europea y que es por etapa. Lo que estamos viendo hoy se inauguró en España el año pasado, en Huelva y en Sevilla y después en Madrid. Y hoy viene América Latina. El año que viene va a llegar un documental y una muestra fotográfica que ya la hicimos en mayo y se inauguró este mes de septiembre también en España. La idea es despertar conciencia sobre la situación de riesgo que están teniendo, sobre todo las mujeres, y la resiliencia que estas mujeres desarrollan para poder adaptarse a un mundo que las recibe y no las recibe con los brazos abiertos cuando llegan a España. Por ese lado va la exposición para despertar conciencia y hacer reflexionarlos a todos. ¿La muestra está desde ahora? Así, en Tacuarembó hasta el 3, va a estar acá en el hall del campus hasta el 3 de noviembre. Después se va a presentar en la Casa de Cerro Largo, de la Casa de la Universidad de Cerro Largo y después en la sede de Rivera. Y eso es al menos lo que está previsto este año en Uruguay.